Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a trabajar este diseño que traigo yo en mis manos. Ya pegué previamente tips con resina. Ahora voy a aplicar dos capitas de active. Lo voy a hacer de una vez en los tres deditos. Y le voy a colocar una capita de acrílico cristal. Voy a utilizar monómero de secado rápido. Y la capita de cristal está muy húmeda. La intención de esta capita es proteger de pigmento nuestra uña natural. Voy a utilizar acrílico Fairey, este es de colección Biele y el acrílico Noid de colección Intense. Fairey es un acrílico naranja sin artículos de decoración. Este lo voy a aplicar desde el área de cutícula hasta aproximadamente un 60% de la base. Ahora con el acrílico negro voy a completar difuminando suavecito, en este caso hacia arriba, para alcanzar a tocar un poco el acrílico Fairey. Voy a aplicar una perlita de acrílico Flour Season. Este es en tono verde. Y con él voy a realizar lo que sería una luna. Voy a tomarlo con mi pincel de aplicación normal. Aplico la perlita y la palmo suavecito para formar un círculo. Si pueden verificar es muy poco el relieve que estoy obteniendo. Esto para facilitar el encapsulado, ya que todavía me faltan más artículos por adherir. Voy a tomar estos murciélagos en diferentes tamaños. Y también un fantasmita en tono negro. Estos artículos les recuerdo que los vendo aquí, como digo, entiendan el sismo. Estos artículos les recuerdo que los tenemos a la venta aquí en la página de Nail Season. La forma de adherirlos, para mí siempre se me facilita mucho más aplicar cristal, acrílico cristal, que quede muy húmedo para que se adhieran las piezas sin ningún problema. Este murciélago, el más grandecito, lo voy a colocar en la orilla. Y no importa que sobresalga un poco del contorno de mi uña. Ya que la parte que sobresale la voy a limar. Y únicamente va a quedar el 70 u 80% del murciélago dentro de la uña encapsulada. Ahora con el acrílico cristal voy a encapsular toda la base, procurando que quede un poquito más húmedo de lo normal para que se pueda entrar por todas las fisuritas o escaloncitos que llegan a ser las figuritas. Así al mismo tiempo no genero ningún tipo de burbuja. Voy a verificar muy bien que tenga toda mi base acrílico revisando por todas las áreas para confirmarlo. Una vez que encapsule, voy a dejar que seque muy bien para continuar. Ahora mientras tanto voy a trabajar con el acrílico NOI, que es un acrílico negro sin artículos de decoración. Voy a reumedecer mi base. Voy a aplicar este acrílico en toda la uña hasta la punta. Y yo siempre les recomiendo que aunque este acrílico no tiene artículos de decoración, es importante encapsularlo. Por dos razones principalmente. Número uno, te ahorras más producto, ya que al utilizar acrílico cristal, pues estás utilizando menos cantidad de acrílico de color. Y número dos, refuerzas el que seque mucho más rápido este acrílico, ya que viene muy pigmentado. Y al mismo tiempo queda mucho más fuerte la base. Voy a esperar a que seque. Y voy a trabajar en la otra uñita. Para esto voy a utilizar otra vez los murciélaguitos en diferentes tamaños. Los voy a adherir con acrílico cristal. Y voy a encapsular la base con acrílico rosecler. El acrílico rosecler es un acrílico transparente, pero con un ligero tono rosa. Aquí ya le voy a dar la altura que requiero para tener una estructura resistente. Voy a esperar que seque para continuar. Una vez que secó, limé y pulí como de costumbre y voy a limpiar el exceso de polvo con rinsage y una gacita empapada con este producto. Voy a limpiar todas las bases. Voy a trabajar con esta plaquita de H. Voy a realizar esta figurita. Voy a imprimir esta figurita de los labios con colmillo en la uña que está prácticamente transparente. Para ello voy a ocupar tinta negra. Acá mencionar que es tinta para sellos. Voy a limpiar la uña que está prácticamente en la uña que está prácticamente en la uña. Voy a realizar el proceso tradicional. Levanto mi figurita. La voy a imprimir. Y ya quedó en el dedo anular Voy a darle color a este dibujito, a este sellito Para ello voy a utilizar Geles semipermanentes en tono rojo, rosa y blanco Voy a aplicar el tono rosa en la lengua Y ahora para colorear los dientes Lo que yo te recomiendo es que Colories cada diente salteado Esto para permitirle al gel Que seque y no se vaya a juntar Con la otra gotita que vas a poner al lado del otro diente Poco a poquito vamos a ir rellenando los dientes Y de ser necesario Si hay que hacer alguna corrección Yo lo hago con un pincelito seco Para evitar dañar La tinta de mi sellito Entre cada aplicación de gel semipermanente Te recomiendo curar Ahora los labios los voy a colorear Con el gel En tono rojo Y también para complementar este diseño De esta uña Voy a colocar unas gotitas De mi gel En la parte superior Y en la inferior De mi uña Para simular Unas gotitas de sangre Voy a pasarme a otro diseño A otra uñita Y aquí Al haber limado Me llevé las manitas Ya que por el tipo de punta Sobresalían De la estructura No pasa nada Las voy a completar Con Esmalte negro Y a la vez Voy a trazar Un árbol seco O unas ramas secas Que atraviesen Lo que es La Zona de la luna También en la parte inferior Voy a trazar una ramita Para completar el diseño Y esperar a que seque Para continuar Para la uña En tono negro Únicamente voy a completar Con cristales Swarovski En tono naranja Y rojo En esta última uña En el que hice Una base Con el acrílico Faire Voy a colocar Una perlita Con el acrílico negro Y le voy a incrustar Un cristal Naranja Este cristal Es del tamaño Del número 20 Por eso Un poquito más grande Ahora voy a aplicar Una perlita chiquita Este le voy a dar La apariencia De la colita De la araña Ahora para la cabeza Voy a aplicar Una perla Mucho más pequeña También en tono negro Y aquí voy a incrustar Un cristal Pero este Va a ser en tono rojo Lo coloco Y lo presiono Con la férula Del pincel Para que descienda Entre el acrílico Con esta última Perlita Voy a simular Sus colmillos O su boquita Voy a realizar Las patitas De mi araña Con perlas Mucho más pequeñas Que voy a Aplicar con Monómero Un poquito más húmedo Para poder manipular Y jalar el acrílico Y una vez Y una vez que tome Consistencia Podré Definir El área De la patita Presionando Con el cuerpo Del pincel Hacia donde Quiero dirigirla Es muy importante Limpiar El contorno De la patita Para que se vea Bien definida Así voy a aplicar Cada una De las patitas En este caso Serán cuatro De un lado Y cuatro Del otro De la patita Gracias por ver el video. Una vez que terminé toda la decoración voy a aplicar una capita de active, este será solamente en el área de la cutícula de todas mis uñas y para sellar aplicaré Zephiny, brevemente lobato y lo aplico presionando un poquito del centro hacia abajo. Y cubriendo muy bien los laterales y la punta. Lo aplico en toda la base, en el caso de los cristales es importante contornear los cristales. Y en el caso de la araña, Aplico muy poquito de gel sobre las patas, procurando no exceder para no dañar el relieve de mi 3D. Meto a curar la lámpara y listo. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.